Estas son las parejas de los personajes principales de la novela de Rigo en la vida real. Rigo se ha convertido en una de las producciones más vistas en la noche en Colombia. La historia de vida del ciclista Rigoberto Urán ha logrado cautivar a muchos televidentes y aquí te contamos quiénes son sus parejas en la vida real. La producción de la vida de Rigoberto Urán se ha vuelto tendencia no solo por la historia, sino que tuvo una gran calidad de actores. Muchas personas han destacado el elenco de lujo que tiene la novela. Mira también, todo quedó en familia, ellos son los dos actores de Rigo, que son hermanos. Juan Pablo Urrego Uno de los actores que se ha llevado todos los halagos por parte de los usuarios es Juan Pablo Urrego. El joven actor le da vida a Rigoberto y se ha fajado con la actuación que ha mostrado. El actor adoptó el hablado del ciclista y imita a la perfección la sencillez, humildad y particular personalidad. Juan Pablo ha sido bastante privado sobre su vida personal, pero se conoce quién es su novia. La novia de Juan Pablo Urrego es Manuela Valdés, quien también es actriz y modelo. Tiene 32 años y ha estado en diferentes producciones como Enfermeras y las películas El paseo 4 minutos y Polvo carnavalero. Ana María Estupiñán Ana María Estupiñán, quien interpreta a Meshao, esposa de Rigoberto, está casada hace varios años. Su esposo es Matthias Palen, quien es un emprendedor colombia-sueco. Sobre el hombre no hay mucha información más que es piloto de avión y en redes comparte varias imágenes con la actriz. Robinson Díaz La pareja de Babenzen Díaz, quien interpreta a Rigoberto Urán, papá de Rigo, es Adriana Arango. La pareja lleva varios años juntos y tienen un hijo. Ramiro Meneses Ramiro Meneses, quien interpreta a Lucho, el tío de Rigoberto, confesó hace poco que tiene novia. Se trata de la artista chilena Valentina Contreras y no se sabe mucho sobre su relación porque el actor ha sido bastante reservado con su vida privada. Cocinando Y dos Lavando Sandra Reyes Es la famosa actriz que interpreta a Araceli en el papel de la mamá de Rigo, en la serie, quien A sus 48 años de edad no tiene ninguna relación sentimental. De igual forma se encuentra Julianna Vango, quien después de su divorcio con Ana María Orozco en el año 2000, su vida ha sido una incógnita, pues no se le conoce ninguna relación. Y bueno, si uno no usa un buen detergente, le toca volver y volver a lavar, porque la grasa se pega. Muy diferente a la actriz Andrea Guzmán, quien se encuentra casada hace más de 18 años con el italiano Paolo Misia, con quien tiene dos hijas.